Y ahora es momento de hablar del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, bonito jueves, pre-fin de semana, donde ya está lista la información meteorológica para que lo tomen en cuenta a la hora de realizar sus planes para estos próximos días. Les cuento que el frente frío número 37, que ha originado una nueva tormenta invernal de este temporal, mantiene precipitaciones en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, acompañados de rachas de viento muy fuerte que pueden superar hasta los 90 kilómetros por hora, también caída de nieve y agua nieve en zonas montañosas de dicha región. Y esperemos que estas condiciones se mantengan e incluso la lluvia se intensifique conforme avanza este sistema. Así que recuerden cargar con un paraguas y salir abrigados, sobre todo en el norte y noroeste del territorio mexicano, que es donde se concentra este sistema y esta tormenta invernal. El resto del país domina el cielo despejado, soleado, temperaturas superiores a los 30 grados aquí en nuestra entidad para este fin de semana. Así que si tiene actividades al aire libre, adelante. Las precipitaciones descartadas a corto plazo, al igual que la nubosidad, solo nubes altas que continúan su trayectoria, alejándose del territorio nacional por la frontera norte. Aquí en la Perla Tapatía el calor se hace presente para esta jornada, 30 grados como máxima, el cielo parcialmente soleado, caluroso y muy seco el ambiente. Estas condiciones se mantienen estables para el viernes, sábado y domingo, el mismo patrón meteorológico, la mínima de 11 a 12 grados, mañanas más cálidas, tardes muy calurosas, condiciones prácticamente de verano. Así que recuerda hidratarse bien, aplicar protector solar, ya que la máxima alcanza hasta 33 grados para este próximo domingo en la Perla Tapatía. En Tepatitlán las condiciones similares, valores de un solo dígito, que mantienen un ambiente matutino frío si sale a primeras horas del día. Recuerda abrigarse bien y por la tarde no necesita el suéter, la mínima de 8 grados, la máxima de hasta 28 y el cielo soleado en Tepatitlán. En Puerto Vallarta las condiciones agradables para pasar la tarde en la playa, así que aproveche estas condiciones este fin de semana, la mínima de 15 grados, la máxima alcanza hasta 27 y se mantiene este gradual ascenso de las temperaturas, así que recuerda aplicar protector solar sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde, ya que apenas va empezando este temporal de calor. Hasta aquí la información de pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente mañana, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Telediario Matutino, no le cambie. ¡Gracias!